Música Toda mi gente que anda juzleando Esto es para mis riders Aguantando sus ferias, sus money homes Ey New gang New squad Soy un pinche perro callejero No me preocupo y hago lo que quiero Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y cuelgan de mi cuello Lo que pasó fue mi decisión Me cansé de estar a fajo, ya no soy peón Me renté un cantón No hay un EDO 22 mil flores Todo el estrobo, mami, es real Más dinero, más problemas, no me echo pa' atrás Y quiero más Odiame más Mami, muevelas Soy un pinche perro callejero Soy un pinche perro callejero No me preocupo y hago lo que quiero Las cadenas se rompieron Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y cuelgan de mi cuello Siempre me fumé Pura calidad como mi sello Si lo hago, lo hago por ello Un saludo a los que venden Un vato tatuado con un cuete Fue el que me enseñó a ser el jefe Déjame explicarte así se mueve Juzleando para alimentar el bebé El negocio viene de culichi Como Gorleone, me entiendes, capichi Yo no ocupo estar pidiendo shishi Mami, yo te quiero pero bichi, bichi Número uno ¿A poco no es cierto? Desde morrito soñaba el concierto Voy a lograrlo antes que acabe muerto Quiero un Ferrari y un día te en el puerto Saca la feria pa' calmar al puerco Aquí soy el más loco pero cuerdo Más vale que no te cruces mi cerco Porque si no te va a morder el perro Soy un pinche perro callejero No me preocupo y hago lo que quiero Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y cuelgan de mi cuello Ayo Voy a lograrlo 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 Voy a lograrlo